Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su noticiero deportivo JM Deportes. Un gran saludo para todas las personas que están conectadas y en sintonía a través de la señal de Sports TV. Empecemos hablando un poco sobre la Fórmula 1. ¿Sabías que Checo Pérez es el único piloto de Fórmula 1 que ha corrido en Catar? El piloto mexicano Sergio Pérez y Catar tienen una historia juntos que se remonta 13 años atrás, cuando el caliciense aún no llegaba a la Fórmula 1 y luchaba en las categorías de desarrollo por abrirse hueco hasta la máxima categoría del deporte motor. El 2008 marcó un año especial para Pérez tras haber peleado por el título de la prestigiosa Fórmula 3 británica con un motor Honda ante los poderosos Mercedes que propulsaban a los pilotos de la academia de Red Bull, quienes al final se impusieron sobre el mexicano. El paso estaba dado y lo que seguía para Checo Pérez era competir en la GP2 Series, la antesala en aquel momento de la Fórmula 1 y donde se encontraban los talentos más prometedores. Sin un rumbo definido aún, Scuderia Telmex lo inscribió al campeonato invernal asiático de la GP2 Series, un mini torneo donde los equipos y pilotos aprovechaban para estar activos en circuitos del Medio Oriente antes de arrancar las competencias en Europa en mayo. Es justo en este momento donde la historia del piloto de Red Bull se encuentra con el trazado de Los Ailes, sede tradicional del MotoGP. En dos carreras bajo las lámparas instaladas en la pista, Pérez logró doble podio, primero con un segundo lugar y luego ascendiendo a lo más alto para llevarse su primera victoria en este nivel del automovilismo. Con ese antecedente, Checo es el único piloto de la actual parrilla de la Fórmula 1 que ha corrido en el circuito de Los Ailes, una pista que entró de última hora al calendario para ayudar a completar el calendario de las 23 carreras, que actualmente son 22 de este año 2021. Sin embargo, él no quiere hacer ilusiones de que tendrá una ventaja sobre el resto de los competidores. Creo que seremos competitivos allí y espero que se lo pongamos difícil. Es un circuito muy rápido con mucha carga aerodinámica, así que veremos lo rápidos que podemos ser. No recuerdo muy bien de los tiempos que competí ahí porque fue hace mucho tiempo. Expresó Pérez en un comunicado de prensa emitido por Red Bull antes de la carrera de este fin de semana. ¿Nos podrías decir tu nombre? Marisol González. Menciona a un piloto de Fórmula 1 que no sea Checo Pérez. A Jalmitón. Gracias. De nada. Y en otras noticias, mi compañera Carla San Juan les hablará un poco sobre las novedades del fútbol mexicano de Primera División. Gracias. Muchas gracias Alejandra Quiroz. El momento más esperado de la semana en el fútbol mexicano llegó la noche de este sábado en la cancha del Estadio Azteca. América recibió a los Tigres con un Miguel Herrera, que se reencontraría con un americanismo dividido entre los que se entregaron a él con aplausos y los que decidieron abuchearlo en cuanto puso un pie sobre el terreno de juego. En medio de todo este trámite del juego vinieron las malas noticias para el América. Pedro Aquino tuvo que salir del cambio por una lesión muscular que a juzgar por su semblante del peruano puede ser en consideración por lo que está en riesgo de perder la definición por el título de la CONCAC Liga de Campeones. Para el complemento fue América el equipo que salió con un tanto más de intensidad y decisión. En ese tenor encontró su recompensa con un gol que abrió el marcador. La jugada nació en un trazo largo de Miguel Ayun al corazón del área. Justo al momento de Henry Martín sobre la marcha definió el aire y venció a Nahuel Guzmán. Pese que a la desventaja llevaba a Tigres a buscar el empate. Era América el que creaba las ocasiones necesarias para liquidar el duelo, pero no lo consiguieron hacerlo. La más clara la tuvo Miguel Madrigal. En el centro donde Guzmán y su saga no se hablaron, nadie pudo cortar esa bola y el mediocampista Crema con el arco abierto no pudo dar un pase a la red. Quedando marcador América 1-Tigres 0. Para continuar mi compañera América Campos les hablará más sobre las últimas noticias sobre el tenis. Gracias compañera Carla San Juan. Ahora yo les hablaré sobre el tenis. En la segunda jornada del grupo verde en las ATP Finals de este miércoles, el serbio Novak Djokovic demuestró ser una máquina tras ganar por 6-3 y 6-2 en tan solo 68 minutos. Le dieron el pase matemático a los cruces como primero de la clasificación, por lo que su rival ya no será Daniel Medrebet del grupo rojo. André Rublet no pensó bien al enfrentarse por primera vez al número uno del mundo. Dice no haber jugado a su mejor nivel, que pese a esa circunstancia le deja muy contento. Hizo galas de su elasticidad con un par de defensas increíbles. Ganó con mucha tranquilidad y sin apenas desgaste. Cuando se enfrente el viernes a Cameron Lurie, en un duelo que será un trascendente para él, Rublet sí que se la jugará contra Rublet, ya que el ganador pasará. Está contento y se le nota, ya que suma 50 triunfos de este año, no es para menos. Al final del partido se hizo decenas de fotos con sus aficionados y Asa se dejó besar por uno. ¿Sabían que Novak Djokovic fue ganador de 20 torneos de Grand Slam? Cifra que lo ubica en el primer lugar de máximos ganadores y es el primero y único tenista en toda la era abierta, que ha conseguido el doble Girl Grand Slam. Ahora, mi compañera Carla Piña les hablará sobre el béisbol. Gracias compañera América Campos. Los de Atlanta ponen fin a una sequía de 26 años sin título en las Grandes Ligas. Se imponen a los astros en el Munich Main Park. Desde que inició la postemporada de las Grandes Ligas, los Braves fueron contra todo pronóstico, superaron al campeón y se antepusieron a una pesada racha de 26 años sin consagrarse en la MLB. Cuando todos hablaban del poder al bate de Houston Astros con Carlos Correa, José Altuve y compañía, apareció Atlanta Braves para dar la sorpresa en el Juego 6, el Clásico de Otoño de la MLB. Tras dos entradas completas con una actuación estelar de los piches abridores Luis García y Max Friat, llegó la primera carrera del Juego 6 de la SEA Mundial 2021. Jorge Soler sacó la pelota del estadio en la parte alta de la tercera entrada. Los aficionados en Houston se silenciaron porque en el quinto inning se empezó a complicar la remontada en la Serie Mundial 2021. Se empezó a liquidar con un cuadrangular de Pride Freeman en la séptima entrada 7 a 0. Ganaban los Bravos y la cereza del pastel. Luego de la gran actuación del pitcher abridor Max Friat con seis entradas sin carreras permitidas, llegó el gran relevo de Taylor Matzik y el cerrador Will Smith. Houston Astros fuera de órbita. Atlanta Braves es el campeón de la Serie Mundial 2021. Con esta victoria se pone fin a una gran sequía de títulos por parte de los Bravos, quienes no levantaban un campeonato desde 1995 cuando derrotaron a los indios de Cleveland. A continuación los dejo con mi compañera Daniela Mayeo, quien les hablará sobre el básquetbol. Muchas gracias compañera Garla Piña, bienvenidos a la sección de básquetbol. El presidente Joe Willen recibió a los campeones de la NBA, los Bucs de Meluay, en la Casa Blanca y eligió a los mejores del equipo, no solo por sus logros en la cacha, sino también para promover la vacunación contra el COVID-19. En otras noticias, Juan Toscano Anderson anheló de los guaros de Golden State, afirmó que está concentrado en su presente con el equipo y negó que haya renunciado a jugar con la sección mexicana, aunque admitió que en la actualidad no es posible. También, solo les le alcanza a los autos de Jalisco, a pesar de que habían comenzado con un alto dominio de las acciones y de la pizarra. Sobre todo en el primer periodo, los autos de Jalisco no aguantaban con el firmo del rival y la presión y terminaron por perder 95-72 frente a los solos de Mexicali, en el cuarto juego de la serie final de la zona oeste de la Comunidad Nacional de Valencia Profesional. Y así, con este resultado obtenido en el auditorio PCF de California, la serie se empata a dos triunfos por bando. El campeón de la zona salga el jugador del duelo que se efectuó en la Perla de Zapatillas este domingo 14 de noviembre. En otras noticias, su TV anunció la próxima subasta de un par de zapatillas deportivas utilizadas por el icónico jugador de baloncesto Michael Jordan. Durante sus primeros partidos de la NBA, un par de Mike R. Saibs en blanco y un rojo que se cree que podrían alcanzar los 1.5 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos en este programa JM Deportes. Les damos gracias de parte de todas mis compañeras. Gracias.